Nuestros ecosistemas sufren cada vez más las presiones y amenazas de un estilo de vida y esquema de producción que parece priorizar los beneficios a corto plazo sobre promover el uso racional de los bienes comunes, la salud y conservación de la biodiversidad. Desde el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, buscamos contribuir a la preservación de los bienes naturales y la salud de nuestros ecosistemas, que también es la nuestra. La calidad del agua, salud humana y de los ecosistemas, el comportamiento y la ecología de especies nativas, su conservación, las interacciones entre comunidades vegetales, animales y de microorganismos, la salud de las abejas, son algunos de los temas en los que trabajamos desde hace muchos años. Se vuelve imprescindible generar conocimiento en torno a temáticas ambientales, integrando las perspectivas científicas con saberes locales, contribuyendo así a la valoración de los ecosistemas, la comprensión de las problemáticas y la búsqueda conjunta de soluciones. Tanto guardaparques como guardavidas, por sus profesiones que implican una íntima vinculación con el entorno natural, tanto como con el contacto directo con las comunidades, tienen mucho que aportar en esta construcción colectiva. Y como decíamos, 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Estamos recibiendo a la científica del Instituto Realmente Estable, del Centro de Investigación de Ciencias Ambientales, Anita Eisenberg. Bienvenida, Anita, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Hernán Jiménez, de la Asociación Uruguaya de Guardaparques. Hernán, otro gusto también. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Día Mundial del Ambiente. No es un día para tirar cohetes, para festejar, ni mucho menos. Porque podríamos estar en una situación muy crítica, a nivel del ambiente global. ¿Cómo se encuentra el Uruguay hoy? ¿Qué carencias y qué logros hemos conseguido en los últimos años? ¿Qué no hemos podido y con qué sí hemos podido? Anita. Bueno, se ha avanzado en muchas cosas, pero faltan muchas otras. Lo que sí existe es gente formada, no solamente en la ciencia, sino en otros colectivos, como son los guardaparques, como son los guardavías. Gente que también está súper comprometida con la naturaleza. También lo que yo siento es que la sociedad entera se ha empoderado respecto a lo que es el cuidado del medio ambiente. Y lo que falta es políticas a largo plazo y recursos. Recursos para apoyar, para que todo esto siga avanzando. Y avanzando lo que tenga que avanzar, que es el conocimiento, el cuidado de nuestro ambiente, la generación de información, la llegada de esa información a la gente. ¿Cuáles son las ciencias ambientales? Bueno, las ciencias ambientales tienen que ver con todo lo que es el estudio del medio ambiente, incluyendo el estudio también de la biodiversidad, el estudio de los ecosistemas, incluyendo el ser humano. Porque al día de hoy sabemos eso, de que es imposible buscar una salud de los ecosistemas sin tener, está estrechamente vinculada nuestra salud con la del ecosistema. Entonces, lo tenemos que estudiar como un todo desde diversas disciplinas integrando nuevos actores. Es claro que la ciencia tiene que cambiar también en eso. Integrar los saberes locares, los saberes de otros actores que están trabajando en la naturaleza con los cuales podemos realizar una sinergia importante que favorezca a todos. Hernán, hace 20, 30 años había un guardaparque solo en el bosque de Ombú, en Rocha. No se hablaba de áreas protegidas, los humedales se consideraban tierras improductivas. ¿Cuál es la situación hoy con tu visión global como guardaparque del conocimiento de estas áreas más allá de todo lo que falte para hacer? Bueno, en Uruguay tenemos una asociación de guardaparque que viene desde el año 1997 y que ha ido creciendo y tomando formas. Se lograron muchas cosas a través de la asociación, como fue la incorporación de un estudio oficial, de una formación oficial, formal, dentro de UTU. Esto es un logro entre la Universidad del Trabajo de Uruguay y la Asociación Uruguaya de Guardaparques y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Tenemos una carrera hoy que tiene tres niveles, bachillerato, ciclo, una parte equivalente a cuarto y quinto del liceo para recuperarse más chicos y una tecnicatura terciaria que nos da un respaldo y una formación y a la hora de salir al campo más grande, más firme. Cuando empezamos a trabajar en áreas protegidas no vamos como el que dejó de ser basurero o el que dejó de ser mochilero o el que dejó de ser un simple ser humano que le gustaba el monte sino que tiene un respaldo la profesión con una formación establecida. Hoy en Uruguay la situación actual del sistema es de los más bajos de Latinoamérica y del mundo. En Uruguay tenemos un sistema nacional que cubre el 1,2% del territorio nacional y es muy poco en realidad eso. Cuando tenemos metas que al 2030 tendríamos que estar cumpliendo con un 30% del territorio. O sea que estamos bastante atrasados en el tema ambiental. La Asociación Uruguaya de Guardaparques tiene un convenio con el Ministerio de Ambiente y todo el tiempo está con la intención de trabajar para que esto sea más grande, para que las áreas protegidas crezcan, para que sean significativas, para que se cuiden ecosistemas que están en peligro hoy como es el pastizal natural que lo tenemos tan normalizado pero es un ecosistema que corre peligro al ser una matriz productiva ganadera el territorio completo casi. Este ecosistema corre peligro y lo deberíamos proteger y visualizar de otra manera. Alita, ¿hay una interrelación entre la academia, por así decirlo, y la gente que está en territorio para intercambiar justamente información? La hay desde hace mucho tiempo, pero ahora la queremos formalizar y fortalecer. Sin dudas que la hay porque nosotros cuando vamos a trabajar, en el caso mío que soy exploradora de la naturaleza, dependemos mucho de no solamente de cómo nos reciban ellos, sino también de toda la información que comparten con nosotros. Ellos están en el campo y saben dónde está la especie que nosotros estamos buscando, en qué época del año, un montón de información. Entonces eso me parece que es súper importante y en un día como hoy valorarlo. Si hay algo buenísimo que tenemos en Uruguay, y por eso lo quiero rescatar y por eso hay esperanza, es gente muy bien formada y gente muy comprometida con lo que es la naturaleza y el cuidado de la naturaleza. Entonces eso quizás sea lo más importante de todo, pero eso hay que fortalecerlo y mirar hacia el futuro, hacia dónde queremos ir como sociedad entera. ¿Puede ser que las nuevas generaciones, digamos, hablando de ese futuro, sea un futuro naturocéntrico en vez de antropocéntrico como es ahora? Y ojalá, ojalá, porque nosotros tendríamos que entender los ecosistemas y el mundo en que vivimos como un sistema, como eso mismo, sin relaciones de dominación. Entonces, poner al ser humano en el mismo escalón que las otras especies, que el agua, que el aire, que el medio natural. Y de esa manera, esa es la forma que tienen los ecosistemas, en realidad, es horizontal y nadie vale más que nadie. Entonces, es una buena postura para el ser humano esa de la horizontalidad. El día que nos pongamos ahí, entenderemos otras cosas que de repente en las ciudades y en estos lugares no vemos. Nosotros que trabajamos todo el día en el campo, hacemos una apreciación del lugar, de los ecosistemas, cuando está completo. Cuando falta un eslabón en esos ecosistemas, el ecosistema se cae. Entonces, creo que es importante el aporte. Creo que debería haber muchos más guardaparques, porque tenemos hoy en día áreas protegidas sin guardaparques y eso es un problema, porque quién las cuida, si no. Y creo que los guardaparques deberíamos transmitir y las personas que estamos vinculadas a la ciencia y al estudio medioambiental, transmitir eso, de la no dominación, porque ahí es cuando le erramos. Cuando queremos controlar los ecosistemas, ahí le erramos. Entonces, dejarlo ser, dejarlo fluir y sentirnos parte, sentirnos parte de la naturaleza. Yo, por otra parte, estoy convencida de que es parte de nuestro patrimonio también lo que es la naturaleza. No hay historia de nuestras infancias que no esté ligada a estar paseando con nuestras familias, con nuestra pareja, con quien sea, en una playa, en un monte. Es nuestra vida, nuestra historia. Entonces, es muy importante ser conscientes de esto y frenar y mitigar y buscar alternativas para relacionarnos de otra manera. Y sí, en las escuelas hay mucho mayor conciencia, si trabajan estas temáticas, se trabajan muy bien, también a nivel de secundaria, pero, como decía, falta algo más que sean normativas, leyes, recursos y también un seguimiento de los procesos. Todo eso nos está faltando. Y Uruguay tiene todo, porque es un país muy pequeño, donde sería relativamente sencillo llevar proyectos muy interesantes adelante relacionados con el ambiente. Pues yo te iba a decir, ¿no? Porque uno tiene una percepción del Uruguay como un Uruguay verde, aunque sea una etiqueta, un Uruguay natural, donde hay espacios libres, ¿no? Una gran cantidad de ciudades muy contaminadas, salvo imágenes de vertederos, basureros, pero eso más que nada en las ciudades. Uno tiene esa imagen. ¿Vos pones cara de que no es tan así? No, no sé. Es que no. Si vamos, por ejemplo, al tema de la costa, hemos montado ciudades encima, pasándole por arriba la línea de las dunas y se están viendo las consecuencias en nuestra... Ojo, son cosas que pasan no solamente en Uruguay, están pasando en todo el mundo. Pero acá tenemos eso de conocimiento generado desde hace muchísimas décadas en torno a esto que nosotros podríamos aplicar y que no sería algo tan loco pensar en empezar a manejarlo de otra manera. Y no es apoyar la ciencia, es como se dice, apoyarnos en la ciencia, en los guardaparques, en los guardavidas, que también tienen ese vínculo estrecho porque en general todas estas profesiones son muy vocacionales. Nadie elige esta profesión para ser millonario, o sí. Si no, es que nos confundimos muchísimo. Hay mucho de corazón, hay mucho de convicción y hay ese amor tan grande a lo que es el entorno. Entonces, apoyar eso puede generar cambios muy importantes. Yo creo que hay que hacer cambios, como vos decís, inversiones y cambios desde el propio sistema, como la manera de visualizar, visibilizar y visualizar estas tareas y profesiones que están tan subvaloradas. Por ejemplo, en Uruguay a nosotros nos contratan distintas intendencias y distintos contratantes o el Ministerio de Ambiente, pero a nivel intendencias muchas veces tenemos contratos muy precarios. Entonces, esto no da una seguridad. No existe el cargo en el BPS, no existe el cargo en la OIT. Entonces, la gente está chocha de cuando llega a un área protegida que lo reciba un guardaparque o una guardaparque. Pero es en ese momento nomás que la función es importante. Pero no ve lo que hacemos durante todo el resto del año, que estamos en invierno ahora, con estas lluvias que hablábamos recién antes de arrancar la nota, hay todo un trabajo durante todo el año que es importante que sea visto reconocido y que sea reconocido a nivel legal también, porque así como nosotros tenemos estos problemas, los compañeros guardavidas también tienen problemas a la hora de ser contratados y esto, entonces está bueno empezar por una seguridad laboral y después seguir con los otros temas que están, que es la falta de recursos en las áreas naturales, la falta de personal, la falta de insumos a veces. Y bueno, de esta manera sí se puede generar un sistema fuerte y que siga creciendo. Pero si lo que tenemos está pinchado, es muy difícil. ¿Qué es Ciencia que Siembra? Ciencia que Siembra es un proyecto que surgió el año pasado con el apoyo del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, en el cual justamente pretendemos integrar, hacer esta ciencia más multidisciplinaria, más horizontal y que integre diversos actores vinculados con la naturaleza. No solamente del Clemente Estable, sino de otras instituciones y colectivos y ONGs de todo el país. Y en una primera instancia tuvimos un taller y elaboramos esta exposición en conjunta que está en el Molino de Pérez. A partir del día de hoy se inaugura a las 18 horas. Hoy se inaugura entonces esta exposición a las 18 horas Molino de Pérez. Molino de Pérez en Malvin, que es un lugar precioso y histórico que también vale la pena conocer y visitar, una exposición fotográfica de Marcelo Casacuberta, que trata de registrar justamente todos esos distintos actores, investigaciones que estamos haciendo en torno al tema de las ciencias ambientales. Se va a estrenar un documental también en el mismo día de hoy. Y también hay exposiciones itinerantes de diversas temáticas, abejas, arañas, bacterias, bueno, relacionadas con las ciencias ambientales. Por otro lado, vamos a estar durante todo el mes recibiendo escolares y liceales. Está ultra lleno ya, capaz que quede algún lugarcito. Para contactarse es al email del Clemente Estable, que lo buscan en la página web. También se van a estar brindando diversas charlas, recorridas y hadas por la exposición. Y los fines de semana, obviamente de entrada gratuita, va a estar abierta la exposición y vamos a estar científicas, científicos, también el realizador allí para contarnos sobre cómo fue esta ciencia que siembra. Perfecto. Así que entonces, yo voy a las 18 horas. Hoy hay otra cosa más. Hoy tenemos un cierre musical a cargo de Gonzalo Deniz. O sea que los esperamos allí en el Molino. Cuando siempre tenemos un problema de salud, lo primero nos pensamos, bueno, si era un doctor o una doctora, en fin. Pero, ¿qué pasa con la salud del agua? ¿Qué pasa con la salud de la tierra? ¿Qué pasa con la salud del aire? ¿Cómo detectar qué lugares están enfermos, qué lugares están más vulnerables y qué lugares hay que reforzar? Me parece que eso se trata, por lo menos, el futuro del ambiente en nuestro país. Totalmente. Y las comunidades ya se dieron cuenta de eso. Hemos visto, ante diversos sucesos que se han dado en este último tiempo, que las comunidades se levantan y defienden su territorio, sus lugares. Entonces, eso está y eso hay que valorarlo y hay que trabajar desde allí. A los dos, muchísimas gracias por su presencia. Un placer conversar con ustedes y difundir, entonces, bueno, lo que ustedes tienen para decirles a la gente que son los que están trabajando en el tema. Hay esperanza siempre, eso es lo bueno, por eso estamos trabajando en esto. Anita, Hernán, la unión hace la fuerza. Eso. Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.